¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo gameplay de Super Mario 64 Shining Stars 2 Mirror Madness, se me olvidó el nombre del ROM Hack Pues bueno chicos, 76 estrellas llevamos nivel 10 hasta el momento, sigue el nivel 11 que se llama Wild Wind City, será como la ciudad de viento Tiene un paralelo chicos con el nivel 4, Stormy Sky City, pues bien, pues entonces vamos a ver exactamente que nos depara el destino en esta ocasión Presionaré F7 para continuar donde nos quedamos Listo chicos, pues aquí fue donde nos quedamos, ahí se encuentra el nivel 11 Pues vamos entonces a ver, vamos a comenzar Bien Mario, pues entonces entra Bien, primera estrella nos dice Stop Attack Red Light Ok, detenernos en la luz roja Bien, las únicas luces rojas que yo veo por aquí, bueno ya veo que dice tienda Las únicas luces rojas que yo veo por aquí son las de los semáforos Y a ver, echemos un vistazo por aquí, a ver si hay semáforos, ay pero hay viento Bueno ahí veo que andan unas gombas Allá veo un semáforo No, o bueno no sé si sea semáforo Ah, espera, espera, espera Ah, me late que es esto chicos, yo creo no Listo Here we go Pues ya está Si chicos, esa era la estrella Esto estuvo muy rápida Vámonos entonces a la que sigue Y dice Windy City Train Race Ah, ok Pues bueno chicos, hay que Hay que ir ahí arriba donde estaba el tren Me suena que es una carrera, a ver si no sale el ese copa Pero por donde subo Ah ya, subo por aquí chicos Si, subía por aquí Pues vamos ahí arriba Ah no, espera, es más bien por acá Si, es más bien por acá Si, el tren estaba aquí chicos, eso me recuerdo haberlo visto Ay, Mario Por qué no subes Ahí está Ay camarita Ahí está Ah, pues bueno chicos El tren se encontraba para acá Si Aquí van las vías del tren Mmm, bien Ahí está la estrella La puedo atrapar así directo Bueno Me la llevo Virgo Ahora Listo Pues ya está Ahí está Muy bien Pasemos a la que sigue Pues muy rápido chicos Dice Dentro de la tienda Inside the shop Dentro de la tienda La tienda estaba para acá, ¿verdad? Si, ahí está la tienda Miren chicos De hecho ahí se ve un letrero gigante Si Ay, 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 ay El viento me desvía Aquí dentro ya no hay viento Pues Yo no veo nada Ah, espera Ahí está algo chicos Pues muy rápido no Virgo Si, muy veloz voy Pues ahí está Esta estrella La estoy haciendo realmente muy rápido chicos Si Bien Siguiente estrella Dice Red coin On the top garden Me acuerdo que había una moneda roja chicos La única moneda roja que había la vez pasada estaba hasta el final Si, me acuerdo Bueno, había una moneda A ver, a ver, a ver Si voy a andar buscando moneda roja Yo creo que debo de hacer también las Las 100 chicos Pues bueno, pues comencemos entonces Bien Pues dice que está hasta arriba Entonces yo creo que hasta arriba hay que ir Mmm Ok Pues no vamos a comenzar a subir Un, dos Un, dos Un, ahí está Ahí tú otro poquito me agarra esa cosa Y eso obviamente hubiera sido malísimo Si, pero lo bueno es que no me agarro Turururururururú Turururururu Turururururururu Hay tú Ay, ay Otro poco y me agarra este también Si Y no, no me gusta que me anden agarrando No Un, dos Tres Ay Bien, agárralo tú Mario Tiriririririririm Bueno Solo es una moneda roja Porque el título sugiere solo una Ok Mario Venito que atrapes estas monedas Ay Atrapa la moneda azul De que se te vaya Bien Supongo que la moneda está Hasta acá arriba chicos Si aguas porque Ah no aquí no hay viento Es que la vez pasada si había viento ahí A ver Mario Es que estoy en ese angulillo Que Mario no No patea Solamente corre Ahí estás Ay ay Me agarra esa cosa Pues bien supongo que la moneda Tiene que estar aquí arriba Bueno aún llevo 80 Pero voy a ver que tal y no está allí Verdad yo lo ando buscando ahí En un lugar donde no está B Ah pues yo aquí no veo nada Ah ahí está una estrella Ah entonces si es para Donde sospechaba chicos Ahí me iba a dejar caer aquí Lo bueno que me fijé Si Será aquí Es aquí chicos Pues bueno Pues entonces B Pues entonces vámonos para acá Vamos a eliminar esa cosa de una vez Lo echándote hasta aquí Muy bien Mario Bien aquí veo que están estos Aquí no habrá monedas Ándale aquí hay 8 Pues yo creo que con esas está bien Sí porque Porque me esperan Dos monedas nuevas La moneda roja Esa vale 2 Y ya voy a tener la 100 Ok a ver Mario Ah Ah ya chicos A ver Mario B Uh genial chicos Pues ahí ya está Jeje Ahí tengo dos estrellas Pues vamos a capturar ambas A ver Mario captura esta Listo Here we go Claro que deseo guardar Por supuesto que quiero guardar Y la otra se encuentra allá abajo ¿Verdad? Mmm Ahí está Here we go Bien Pues ya está chicos Magnífico ¿Qué es lo que sigue ahora? Mmm Veamos Dice Behind the closet alley En un camino cerrado Mmm Ah no No es para acá Más bien es directo ¿Verdad? ¿Dónde podrá estar Esa estrella? Mmm ¿Dónde podrá estar? Tiri Uh Aquí está chicos Pero ¿Cómo entro ahí? Ah Creo que entraba Por aquí mismo Creo que sí Ay 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 No me deja avanzar A ver a ver Creo que sí No mente Este nivel Estuvo muy fácil ¿No? No 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 Sí Lo sentí muy muy fácil No me vente Este va a ser un video Super cortísimo A ver Pues entonces Estrapemos La última Que es la que está Hasta allá arriba ¿Verdad? Sí Estrella En lo alto De la chimenea A ver Mario Si Esa pues ya Ya la vi En donde está Entonces vamos Hasta allá Ok Allí está Lo bueno que viene Por aquí Porque si no Aquel me va Me agarra ¿No? Cuando voy para arriba Ay No sé cuánto voy a agarrar Ese Mario Ponte listo Aquí no hay viento La verdad Así es que me puedo dejar Cayer de aquí Sin problema Pues bueno chicos Mmm Ahí está A ver A ver A ver A ver A ver A ver Mario Mmm Ven Toma Un Dos Tres Yes Lo logré chicos Quería atrapar las estrellas Antes de los diez minutos Pues vale Vale chicos Aquí le vamos a dejar Ahí está En el próximo video chicos Pues haremos el nivel Número doce Que es aquel que se encuentra Allá chicos Pues si este video Estuvo muy corto Je El nivel se prestó Voy a guardar Listo Pues aquí está chicos Nos vemos en el siguiente video Les deseo que tengan Un muy buen día Nos vemos Bye Bye A